Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Doña Lucy en esta ocasión les vamos a preparar una comida peruana para todos mis amigos que están en otro lado, en otro país esta es una comida de la sierra peruana, se llama pachamanca pero yo la voy a hacer pachamanca a la olla normalmente la hacen en las piedras, en las piedras calientes, no lo entierran pero nosotros para querer comer estos ricos potajes tenemos que ahora lo inventaron en la olla, en la olla hay que hacerla pues no podemos excavar el cemento, así que va a ser a la olla atentos a los ingredientes, fácil y económico para empezar yo tengo un kilo de chancho chancho, o sea tomarranito como quiera aquí está, este es panceta, es carne, como la costilla poquito de grasa y pellejito, este chanchito está tierno ya lo tengo lavadito acá, este lo vamos a cortar tengo lo que es el chancho, también se sabe hacer mixto con pollo con otros animalitos, pero lo voy a hacer de cerdo tengo el huacatay molido, este es el huacatay esta es, ve, aquí en el Perú, esto se llama huacatay y hay otra hojita similar que se llama chincho pero donde yo vivo no hay chincho, solo hay huacatay yo tengo molido, eso también lo voy a chancar para indicar sino que lo he dejado así para que los que no son del Perú no conocen, esta es la plantita del huacatay huele muy rico allá tenemos el chancho, el huacatay acá molido tenemos nuestras, porque estos se acompañan con estos tubérculos va papa, como ha sido grande, yo lo he cortado por la mitad camote, este es camote amarillo yuca, aquí en el Perú esto se llama yuca y tengo camotito morado también aparte tengo habas, estas son unas vainas de habas también se usa habas se usa choclo, pero no tengo choclo, no lo vamos a echar ya y los ingredientes para aderezar esto tengo ajo, comino, pimienta, vinagre, sal y sazonador entonces vamos a empezar pedaciando nuestra carnecita y le vamos a hacer el aderezo allá, allá vamos un poquito aquí vamos este, un kilo bueno, son grandecitos los pedazos que hay que hacer yo me imagino para cuatro personas porque cuando se sirve se ponen las porciones generosas bien grandes aquí, ya está pedaciado nuestro chanchito le voy a agregar lo que es sal uno más o menos va viendo la cantidad que necesita de sal a lo que uno más o menos ya se sabe lo que que no se nos vaya a pasar de sal acá tengo los ajos ya chancados yo los chanco ahí van acá tengo comino como verán yo uso así comino molido esto lo voy a abrir porque está más se mantiene mejor el aroma cuando está así embolsadito ya y nuestro vinagre un poquito de vinagre nomás y ahí le faltó el sazonador blanco que ya en un momentito lo pongo y esto lo vamos a con las manos limpias a mezclar así así esto cuando lo hacen en la sierra ellos lo hacen de piernas de de oveja de bicuña de chancho ellos usan todo que tienen a la mano ya aquí en esto le voy a echar estas hojitas de guacatay que no se licúan esta les he sacado así para los que no conozcan los que conocen y saben hacer bueno pues para ellos es es fácil y ellos lo lo chancan a esto en su piedra tienen piedra en una piedra lo chancan esto se hace lo voy a picar así aquí y acá tengo mi piedra y mi sazonador que le faltó echarle el sazonador y yo le hice así esta es mi técnica de mí de hacerlo así así lo pido chancando porque si lo licúo no es igual esto lo hacen así en un batán grande así lo mueven pero yo como vivo en la ciudad no tengo batán lo hago en la tablita con mi piedrita ya queda así tiene que quedar ya está y esto es esto así este viene a la carne miren como queda ha agotado el juguito es verde ya ahí queda y también esto lo echa para no desperdiciar ya ahora sí van a ver como se va mezclando se mezcla eso ya ahí este aderezo ya está hay unos que le suelen echar ají pan ají molido pero mi estilo es solo echarle esto no le voy a echar ningún color ya aquí lo voy a a poner las papas así ahí van las papas para que se vayan mezclando con el sabor del guacatay estos camotes también van ahí para que vayan cogiendo el sabor de la hierbita que se llama el guacatay y así lo voy a meter todo ahí lo voy a dejar un rato voy a indicar la yuca va ahí con cáscara pero y esta lavada lo que va a salir es esta esta primera capita esta capita que es donde lleva mayormente la tierra pero ahí está lavadita va a ir así a ver esta va a ir ahí en paños en paños menores tengo dentro del otro pedazo también ahí va y aquí las amas que tenemos acá lo que voy a hacer es sacarle estas colitas no más también van a ir acá todo va a ir a la olla esto es todo prácticamente cuando lo entierran se cocinan al vapor esto también va así con toda la cascarita y las vainitas están por dentro bueno así hasta que culminemos ya se va todas nuestras habitas amigos entonces de aquí voy a acabar de hacer esto y les voy a indicar como se pone y amigos acá tengo una olla grandecita gruesa le he puesto a calentar pero esto no tiene aceite aquí lo que voy a hacer es introducir los pedazos de nuestra carne no tiene aceite es la olla simplemente que está bien caliente hagamos de cuenta como que fueran las piedras calientes cuando se hace en la pachamanca ahí estoy poniendo enfoquenme acá señor por favor enfoquenme a ver las carnes como están quedando ahí va primero lo que es la carne ya estoy poniendo la carne ahora van los ojo que no tiene aceite este es el mismo animalito como está caliente la olla la estoy sellando ahí está sellando aquí lo que voy a poner encima de la carnecita voy a poner los tuberos que va la papa va la yuca va a ir el camote otro camote otro pedazo de papa otra papa y todo lo demás acá hay otro pedazo de chancho hasta abajo le pongo por ahí y jóquenme acá ahí está en llama alta que no tengo en llama alta eso está lavado todo también va encima aquí lo que le faltaría fuera el maíz o el choclo o la mazorca como lo llaman en su país y unas humitas dulces que yo por cuestión de tiempo como yo trabajo me he tenido tiempo de comprar para hacer las humitas miren este es el jugo del mismo que se ha hecho a la derecha es el guacatay ahí está sin aceite sin nada está caliente la olla por eso está rechinando así hay que sacarle todo ahí va ahí va aquí ya acabé de meter todo todo lo que ustedes han visto que había estado ahora lo que voy a proceder es a taparlo lo voy a tapar y lo voy a bajar la llama por lo menos va a sudar esto porque va a sudar van a botar agüita lo que son los tubérculos la misma carne y en su propio líquido se va a cocinar esto tipo vapor eso es lo que en la piedra pues no ahí con la misma calentura ahorita ya esto lo voy a tapar lo voy a estar chequeando después de media hora media hora hasta ver como nos queda ya bueno amigos siguiendo con esta receta ya está nuestra pachamanca la olla miren ahí está ya está todo suave son la yuca el camote la carne todo ven ha quedado sequito no tiene aceite no tiene agua y todo está suave esto ha durado más o menos una hora desde que la he puesto pero hay que asegurarse de que el cerdito o sea el chanchito esté tierno huele muy agradable esto está solo para servirlo ya pero estaba ya más bajita cuando yo ya he escuchado que empezó como a secarse ahí yo lo abrí para verlo ya ahí está voy a apagar la hornilla y voy a servir para hacer la presentación y amigos acá tenemos nuestra pachamanca la olla servidita ya así así se sirve y ya de ahí cada quien va jalando yo le he puesto en un plato en un plato pequeño aquí están las presas del chanchito como podrán ver no tiene color esto es el mismo color natural acá tenemos la yuca los camotes por acá tenemos las habas acá faltarían las zumitas pero ya no ha habido para los las zumitas no ha habido más acá están las papas todo como podrán ver ha quedado muy rico huele y está pero para hacer una salsita de cebolla suajicito el que quiere ya se sirve con arroz como mejor le parezca bueno así es esta pachamanca a mi estilo así lo preparo yo a la olla prepárenlo está muy agradable para una ocasión muy especial no se gasta mucho eso sí hay que tener un poquito de paciencia cuando está en llama lenta hay que estar cuidándolo ahí escuchando si la olla se está quemando pero a mí me salió bien así como lo podrán ver así que amigos nos vemos la próxima semana suscríbanse a mi canal y denle like y nos vemos la próxima semana